¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ha 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 no hay nada más voy a elegir boom todos ven 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 ¿Visteis todos? Fígete Eseis el aire Lipón, hay 71 que me han quedado Aquí hay una puerta Oh, tenemos otros aquí Check point Sez... Es un coche Deja Es un coche Pero, es un coche No, tengo que, ¿Visteis los coche Por ejemplo, algo Hubo un coche Aperante Pollo Aperante No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ελάτε εσείς οι δουλευταράδες. Καλά εδώ στα ζούλαγκ. Όχι στα ζούλαγκ. Όλο το παιχνί την ίδια δουλειά. Κάνετε όλοι. Ωραία, πάμε. Εδώ, stop, stop, stop. Όχι, 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 όχι. Εσύ ο τελευταίος. Μπες πιο μέσα. Follow me, ρε. Εκεί. Α, μπράβο. Τώρα, στρονιά σου. Οκ. Όλοι. Ακολουθήστε με. Να έχω σίγουρο το κεφάλι μου. Να μην διακινδυνεύσουμε και άλλη φορά. Ωραία. 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 Υπάρχει κάνας άλλος εδώ. Όχι. Οκ. Έχουμε ναρκεςόμπες πολλές. Όλοι. Ακολουθήστε με. Χωρίς πολλά πολλά. Φφφφ. Προσέξτε ρε. Οκ. Όλοι. Φύγετε όλοι τώρα, έξω, με τη μία. Claro, más allá de ti. ¡Vamos también el Zubresagen! ¡Oi! Me hechupiste. Eres igual que yo no me hechupo. No, no he echado. y ya está, ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Έπρεπε να αφήσω έναν σλιγκ ζωντανό. Ναι, έγινε βλακία. Βλακία, λοιπόν, χάνω. Πού θα με βγάλει τώρα πάλι από την αρχή, λοιπόν. Τα αφήνουμε για την επόμενη φορά, ήδη έχει περάσει ο χρόνος. Εσείς έχετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Aún no, 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 nada de nada. Y, por mi, señoras y señores, señoras y señores de los heredores, ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Vamos todos aquí!